Un hombre que nació con dos penes lanzó un libro en el que relata cómo es vivir con esta extraña condición. El hombre, que se hace llamar Doble Dick Dude, hombre de dos penes, cobró fama el año pasado cuando realizó una sesión de preguntas y respuestas, sobre su condición médica llamada Difalia, en la red social Reddit. Triple D cuenta con dos penes de 10 pulgadas cada uno que funcionan completamente. El hombre asegura que ha tenido relaciones sexuales con más de mil hombres y mujeres. En una entrevista con Rolling Stone, Eddede reveló por qué decidió escribir un libro. Antes de hacerme famoso en Reddit, a nadie le importaba lo que yo tuviera que decir, dijo a la revista estadounidense. En su publicación el hombre relata cómo es vivir con una rara condición que afecta sólo a uno de cada 5.5 millones de hombres, son aún menos los casos en los que ambos miembros funcionan correctamente. El hombre relata en el libro cómo fue su infancia, cómo perdió la virginidad y sobre cómo logró aceptar su inusual condición física, además de su preferencia bisexual. DDD no tiene planes de revelar su identidad, pues según él no busca fama ni fortuna. Durante la entrevista con Rolling Stone, E. Triple D dijo, si Superman le hubiera revelado al mundo que era Clark Kent, él no hubiera podido vivir en paz si yo revelo mi identidad en público o frente a una cámara, desde ese momento dejaré de ser yo y empezaré a ser el hombre de dos penes.